Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, mi chica, les traigo las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron noviembre 20 y van a estar terminando noviembre 26. Recuerden que estas ofertas no están anunciadas en el circular, pero muchas tiendas sí las tienen marcadas, o sea que sí tienen la etiqueta. Aquí ya va a depender de su tienda, qué tan frecuentes sean con las etiquetas, ya que tengo una tienda que casi nunca etiqueta nada. Pero bueno, aquí recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Recuerden que eso ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Vamos a empezar con estas ofertas no anunciadas. No olviden de pasar los dos videos que tengo disponibles aquí en el canal de plan de ofertas. Se los voy a dejar aquí arribita o en la cajita de información. Recuerden también siempre trato de ponérselos al final del video. Aquí esta oferta, mis chicas, sí está anunciada en el circular y es la de Maybelline. Compra dos y te estarán regresando cinco dólares en Extra Box. Pero les quiero dejar esta información, mis chicas. Estas ornaments, no se me olvidó cómo se dice en español, ornamentos. Son las cositas que se cuelgan en el arbolito de Navidad. Vienen un tipo regalito. Estos están a 4.99, chicas, y están calificando en la oferta de compra dos. Y te regresan cinco dólares en Extra Box por si a ustedes les interesan. Y lo padre de esto, chicas, que si me siguen en Instagram, se los compartí desde el día viernes que el cupón de 3 dólares se aplica para este producto de aquí, mis chicas. Entonces, aquí nos quedarían por uno y algo los dos productos. Aquí primera oferta no anunciada es para estos sets de regalos de esta marca Profusion. Esta oferta es compra un producto que cueste $19.99, un set de regalo. Y te estarán regresando 15 dólares en Extra Box. Y estos son los únicos dos cosméticos o sets de regalos que están participando para esta oferta. Aquí si no miraron el video de plan de ofertas, les dejé saber que probablemente este set de regalos, se los mostré en ese video, en la tienda, que nos iban a estar poniendo una oferta no anunciada, ya que en las últimas semanas este set de regalos ha estado en las ofertas no anunciadas. Siguiente oferta aquí es para estas mascarillas para el pelo de la marca Hacks. Esta oferta es gastas $8 dólares y te estarán regresando $2 dólares en Extra Box. Y esta semana están a $2 por $4 dólares. Y solamente estas mascarillas que ven en la pantalla son las que están calificando. Aquí siguiente oferta es en esta secadora de esta marca Infinity Pro por Coneer. Esta oferta es compra un producto y te estarán regresando $15 dólares en Extra Box. Esta semana la tienen por $40 dólares. Yo le pongo aquí mirar productos elegibles y solamente me sale esta de aquí, ¿ok? Esta la tienen, como les mencioné, su precio original es $54.99. Recuerden que los precios varían de tienda a tienda, pero esta semana la tienen en especial a $40 dólares. Siguiente oferta aquí, mis chicas, es para selectos productos de la marca Coneer que están a $20 dólares esta semana. Y como pueden mirar en esta tienda, si la tienen etiquada, yo estuve mirando el circular, chicas. En mi circular no aparece esta oferta. No sé si en su circular de ustedes sí aparezca, pero en el mío no. Esta oferta para mí es una oferta no anunciada, ya que está compra un producto y te estarán regresando $10 dólares en Extra Box. Y selectas están a $20 dólares. Entre ellas también está calificando esta que van a mirar por aquí en la imagen. También si no tenemos cupones, chicas, pagaríamos $20 dólares y nos regresan $10 dólares quedándonos el producto por tan solo $10 dólares. Aquí siguiente oferta es en estos productos de aquí de esta marca. La oferta es compra dos y te estarán regresando $6 dólares en Extra Box. Lo que tiene esta marca es que sí están un poquito elevados los precios y no tenemos cupones manufactureros para este producto de aquí. Pero revisen sus cupones de la máquina roja, ya que algunas veces Cibies nos da cupones personalizados para productos que no tenemos cupones manufactureros. Siguiente oferta aquí es para estos Tais de aquí, los más grandotes. Estos están en especial esta semana por $24.99. Y aquí cuando nosotros compramos un Tai de estos nos estarán regresando $3 dólares en Extra Box. Y aquí también está participando este gain de aquí. Ese está por $19.99. Cuando compramos uno nos estarán regresando $3 dólares en Extra Box. No sé si sea la misma oferta, chicas. No sé si sea la misma oferta del Tai, ya que cuando es una oferta no anunciada no se puede mirar la numeración, ¿ok? Como cuando podemos mirar en el circular. Pero creo que si en su tienda están marcados, chicas, no recuerdo si en la etiqueta está la misma numeración. Entonces ahí vamos a poder mirar si es la misma oferta. Siguiente oferta aquí es en Holds. Aquí dice que gastemos $10 dólares y estaremos recibiendo $4 dólares en Extra Box. Y solamente estarán participando los de 20 a 30 unidades o los minis de 24 unidades que serían estos azulitos de aquí. Esos son los productos que están calificando. No recuerdo si tenemos cupones manufactureros para esta oferta, mis chicas. Ya que algunas veces nos da cupón de $1 dólar y también cupón de $1 dólar para esos de $24. Si llegamos a tener cupón se los dejo en la cajita de información, qué libro salió y cuándo es que expira, ¿ok? Siguiente oferta aquí es en los productos Honest. La oferta aquí es gastas $10 dólares y te estarán regresando $4 dólares en Extra Box. Y solamente están participando estas toallitas de aquí. De hecho yo pensé que era toda la marca Honest, pero no. Solamente son estas de aquí y son toallitas para desinfectar, ¿ok? Aquí dice Baby Sanitizer Wipes. Es de 50 unidades. Aquí tendremos que comprar dos para llegar a los $10 dólares y nos regresen nuestros $4 dólares en Extra Box. Recuerden siempre de revisar sus cupones de la máquina roja. Siguiente oferta aquí es en estos jabones de J.R. Watkin. Creo que así se pronuncia, jabón de manos. Esta oferta es compra uno y te estarán regresando $2 dólares en Extra Box. En tienda, en mi tienda, en las que he ido, también están a $4.99. Así que si compras uno de estos, pues te quedaría por $2.99. Estos productos, chicas, están bien para llegar. Por ejemplo, si estás haciendo una oferta con el cupón que nos manda CVS, te gastas $40, te descuentan $8 y necesitas poquito, no tanto, para que descuenten ese cupón de $8 dólares, pues este tipo de ofertas están súper bien, ya que son $4.99, pero te estarán regresando $2 dólares en Extra Box. Así es que queda por $2.99. Pero recuerda que estás usando el cupón de gasta. Entonces, no sé si me explico. Es como un tipo relleno, es lo que yo hago cuando necesito, por ejemplo, hacer la oferta de gastas $30 y un gift set de $5.99. Ahí me faltan otros $5 dólares para llegar a los $40 dólares. Entonces, ahí agregaría como este jabón para llegar a los $40. Y así el cupón de $8 en $40 se me descuente. Aquí, siguiente oferta es en esta marca del Highlands. Esta oferta aquí está en bogo. Compra uno, el segundo al 50% de descuento. Y cuando gastamos $10 dólares, nos estarán regresando $3 dólares. Siguiente oferta aquí es en esta marca de la marca Pupurri. Esta oferta es gastas $10 y te estarán regresando $5 dólares en Extra Box. Y estos son los productos que están calificando esos de aquí. Aquí está uno que cuesta $10.29. Revisen sus, ¿cómo se dice? Sus rebates en Ibota. Perdón, se me fue como que el avión. Sus rebates en Ibota, ya que algunas veces solemos recibir esos rebates también en Shopkins. Aquí, siguiente oferta es en estas sopas. Si a ustedes les gustan este tipo de sopas, chicas, están a $3 por $4 dólares. Y cuando compramos tres, nos están regresando $1 dólares en Extra Box. Así es de que, déjenme saber, chicas, yo nunca he tratado estas sopas. Déjenme saber si existan buenas. Sirve que aprovechamos, ¿verdad? Oye, también está la salsa de tomate. Aquí está, miren. O sopa de tomate, más bien. Aquí están, son estas de aquí. También tenemos otra oferta no anunciada en este tipo de sopas. Estas de aquí, miren, estas están a $2 por $6 dólares. Y cuando compramos dos, nos están regresando $1 dólares en Extra Box. Así es de que, pues, nada mal, chicas, para estas sopitas. Así es como terminamos este video de ofertas no anunciadas. Fueron las ofertas no anunciadas de esta semana, mis corazones. Déjenme saber si hay buenas ofertas no anunciadas esta semana. Yo estuve aprovechando en la plancha, chicas. Después de este video, probablemente les estaré subiendo mi video de compra de CVS. Así es de que, no se pierdan ese video también. No olviden de regalar ese like a este video. Sí, es que fue de su agrado. Yo me paso a retirar, mis chicas. Que tengan un excelente tarde, día, noche. A la hora que me estén mirando, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!